Triunfo también de atrás de Wonders en el Parque Viera 3 a 1 frente a Cerro. Pablo Melo, la apertura para el conjunto de la Villa. Gastón Rodríguez, el empate para Wonders. Iván, 43 de la parte inicial. Repite, Gastón Rodríguez a los 22 del complemento. Ponía arriba en el marcador al equipo bohemio. Y a los 40 de la segunda parte, el floridense Rodrigo Pastorini marcó el tercero del equipo que dirige Alfredo Arias. Wonders comenzó con el pie derecho del campeonato clausura y Rodrigo Pastorini comenzó con un verdadero golazo. Así definió el centro delantero exatlético Florida, ex Peñarol y otros equipos como Danubio, por ejemplo en el fútbol profesional Wonders, que juega muy bien, convirtió tres goles. El tercero, el mejor, una joyita de Rodrigo Pastorini, que se sacó un hombre de encima, se tomó su tiempo y la puso contra el palo para que el bohemio gritara triunfo en la primera fecha.